logren conseguir empleos de calidad y hoy es más importante que nunca. Sin demorarme más, quiero agradecer a la Embajada Suiza en Bolivia por su gran aporte a este trabajo. Es una alianza que nos ha permitido optimizar el uso de recursos y contar con mucha más data para el trabajo. De igual manera, valoro sobremanera el esfuerzo y profesionalismo del esfuerzo de la Universidad Privada Boliviana, que trabajó para realizar las encuestas y procesar toda la información. Felicitaciones a todos los que han contribuido y a los que participan. Espero que hoy nos acompañen durante las presentaciones y puedan apreciar y más aún utilizar el valioso trabajo realizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Voy a dar paso ahora a la Embajadora de Suiza en Bolivia, Editha Bokrari. Muchas gracias. Muy buenos días, en especial a Alejandro, a todos ustedes. Gracias a ustedes que están en la pantalla y me es muy grato poder dirigirme a ustedes esta mañana. Y antes de empezar, quisiera expresar mi más cordial saludo a las autoridades que nos acompañan, tanto del Ministerio de Educación, Deportes y Culturas, del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Aprovecho también la oportunidad para dar una muy cordial bienvenida a las agencias de cooperación con presencia en Bolivia que nos siguen en esta jornada, en especial la Mesa de la Educación, a las universidades públicas y universidades privadas de Bolivia, a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y, por supuesto, a las organizaciones socias con las que trabajamos en la cooperación para el desarrollo desde la Embajada de Suiza en Bolivia. Bolivia y Suiza tenemos una larga y fructífera relación de amistad y cooperación de más de 50 años. De esta forma, hemos logrado establecer alianzas para el desarrollo del país en distintas áreas, siempre con la perspectiva de enfrentar la pobreza y atender a las poblaciones más vulnerables. Desde esta mirada, en Bolivia procuramos aportar a que las personas puedan desarrollar sus propias capacidades para incrementar sus oportunidades y desenvolverse en el mundo del trabajo y el emprendimiento. Un ejemplo de estos esfuerzos es la formación técnica profesional, que es uno de los ámbitos de trabajo que priorizamos en el país, buscando generar mayores oportunidades de empleo y mejorar los ingresos, especialmente de jóvenes y mujeres. Este aporte se basa justamente en la experiencia de éxito que hemos tenido en esta área en Suiza, en la famosa formación dual. Desde 2018, estamos trabajando en el proyecto Formación Técnica Profesional, con el que apoyamos el fortalecimiento de la calidad educativa de 40 institutos técnicos, 229 centros de educación alternativa y tres centros de educación especial en los nueve departamentos del país. ¿Cuál es la mirada? Que con una mayor calidad de la formación se pueda mejorar el acceso al empleo cualificado de la población, potenciando sectores con potencial productivo. Con más oportunidades, más acceso al empleo formal, esperamos disminuir la situación de pobreza en la que todavía viven muchas personas en el país y que tememos que va a aumentar en los años que vienen a causa de la pandemia. Por supuesto que la certificación de competencias técnicas para el mundo del trabajo es muy importante. Por eso también estamos apoyando al sistema plurinacional de certificación de competencias del Ministerio de Educación, Deportes y Cultura y su Vice-Ministerio de Educación Superior y Formación Profesional. Con miras a que estos esfuerzos se traduzcan en políticas públicas, aportamos al diálogo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil para que desde esta perspectiva multiactor puedan consolidar políticas nacionales y territoriales para la apuesta por los procesos de educación técnica, tecnológica y productiva. El proyecto de formación técnica profesional que apoyamos desde la Embajada de Suiza en Bolivia se han planteado metas muy desafiantes. La perspectiva es que cuando concluya esta iniciativa, 21.300 mujeres y hombres regresarán de carreras y cursos de formación, 15.000 personas jóvenes y adultas mejorarán la calidad de su empleo o autoempleo, y 28.000 personas lograrán su certificación técnica en el sistema plurinacional de certificación de competencias del Ministerio de Educación. En este contexto, que creemos que es muy importante sumar fuerzas, desde la División de América Latina y Caribe de la Cooperación Suiza, existe un gran interés por llevar adelante acciones coordinadas con el Banco Interamericano de Desarrollo. Los esfuerzos que se vienen desarrollando entre la División de Mercados Laborales del BID y el ámbito de desarrollo económico de la Embajada de Suiza en Bolivia son una muestra de esta cooperación posible. En el libro que presentamos hoy, vemos uno de los resultados que podemos lograr de manera conjunta. Esperamos que esta publicación aporte al conocimiento que tenemos sobre las diversas realidades del empleo y su vínculo con las habilidades y necesidades de formación. El esfuerzo que llevamos adelante ambas instancias para la generación de información estadística sobre el mercado laboral de Bolivia está dirigida tanto a gestores de políticas públicas como organizaciones de desarrollo y empresas privadas. También tenemos el convencimiento de que esta información puede alentar a los sectores productivos y empresariales para impulsar estrategias orientadas a la generación de espacios de empleo y autoempleo dignos. Finalmente, esperamos que esta investigación aporte a que tomemos conciencia sobre el rol fundamental que tienen los actores educativos para brindar no solo una formación de calidad, sino una formación que responda estratégicamente a las necesidades del mercado laboral. Sabemos que en este momento en el que Bolivia, igual que el resto del mundo, enfrenta la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, el desafío es aún mayor. Es indudable que el deterioro de la situación socioeconómica significará un retroceso en los avances que se han ido logrando en términos de reducción de la pobreza. A pesar de esto, creemos que justamente ahora, que es un momento de mayor necesidad, es cuando debemos aprovechar todo el conocimiento y experiencia que tenemos desde diferentes ámbitos para lograr la recuperación económica del país. Los cambios en las formas de trabajar y producir pueden constituirse en una oportunidad que esperamos ayudar a potenciar. Hoy más que nunca, en este contexto de cambio, las y los trabajadores requerirán mayores destrezas y habilidades, y por lo tanto, más formación técnica de calidad. Reiteramos los deseos de que este libro sea una contribución para el análisis y nuevas respuestas que requerirá este entorno de tanto cambio y desafío. Y les quiero agradecer a todos que han contribuido en este libro para que sea de mucho provecho y me alegro ya de escuchar las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Quiero decirles que a partir de este momento, durante todo el evento, ustedes podrán hacer preguntas que van a ser respondidas en un sector especial a través del chat. Muchísimas gracias. Alexander Bittmer es asesor de cooperación multilateral y gobernanza en la División de América Latina y el Caribe de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación desde septiembre de 2017. Alexander tiene una maestría en asuntos internacionales de la Universidad de Saint-Guyen y una maestría ejecutiva en administración pública de la Universidad de Lugano, ambas en Suiza. Alexander, muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy. Alexander, tu micrófono está apagado. Sí, hola, muy buenos días a todos y a todos. Es un gran placer estar virtualmente en Bolivia. Es el primer país en el cual he podido hacer una primera experiencia de trabajo en cooperación en el lejano 1997. Así que por eso es un placer especial estar con ustedes. Ahora, les pido un segundo porque me se apagó de manera misteriosa la computadora donde tengo mi discurso, pero está de nuevo, así que puedo tener el discurso como lo planificamos. Voy a hablar un poco de esta experiencia o la práctica de la formación técnica profesional en Suiza y lo que hacemos a nivel internacional en este ámbito. En Suiza, y es una particularidad del país, dos tercios de todos los jóvenes que terminan la escuela obligatoria se matriculan en la formación profesional y posteriormente eligen una de más de 240 ocupaciones. Las 10 formaciones preferidas del año 2018 representan casi el 50% de los nuevos contratos de aprendizaje, por ejemplo, como empleados de comercio, asistente de atención y salud, informático, instalador electricista, cocinero, asistente de venta al detalle. En Suiza, tiene la mayor matrícula de estudiantes de formación profesional de Europa. Los estudiantes de formación profesional en Suiza se forman en dos lugares de aprendizaje al mismo tiempo, las escuelas de formación profesional donde pasan uno o dos días y las empresas acompañados por los profesionales que están ahí. Eso lo llamamos el enfoque dual. Por lo tanto, tienen un contrato de trabajo, están protegidos según la seguridad social y sanitaria y ganan un pequeño salario desde el principio, que en los años aumenta junto a su productividad. La duración de estos programas de formación profesional es de 3-4 años, dependiendo de la especialización que conducen al Diploma Federal de Formación Profesional. Las formaciones ofrecidas están orientadas hacia la demanda real y hacia los puestos de trabajo disponibles. Gracias a este vínculo directo con el mundo laboral, Suiza cuenta con uno de los índices de desempleo juvenil más bajos de Europa, más bajo aún del 3% de muchos años. La experiencia demuestra que los países con un sistema de formación profesional dual tienen tasas de desempleo juvenil más bajas y eso no vale solamente para Suiza, sino también para Alemania y Austria. Lo que es interesante es que al final los ingresos generados por los aprendices son más altos que sus salarios y por lo tanto la inversión en la formación de los aprendices produce cuatro tipos de beneficios. Primero, para la empresa individual, ya que en los 3 años se logra un retorno ligeramente positivo. Es el slide precedente, pero eso sí están, las empresas están muy satisfechas con un estudiante y notan que se queda bien con el equipo. Pueden contratar al joven directamente con un contrato y salario normal, lo que también es de interés del joven, pero también de la empresa que no tiene que ir a buscarse a un joven y a formarlo porque ya lo encuentra formado y bien integrado en el equipo. Para el sector en general, todas las empresas saben que al formar jóvenes que luego pasan el examen final y también es reconocido por el mercado como un estándar cualitativo, tienen un conjunto de mano de obra de jóvenes calificados, los que les permite seguir con su actividad. Para la sociedad en su conjunto, también hay un beneficio porque esta manera de proceder, de formar a los jóvenes, facilita la integración de los jóvenes en el mercado laboral, sacándolos de las calles y de sus múltiples riesgos, que sea de criminalidad, drogadicción, prostitución o lo que sea. Entonces, la formación profesional cubre un amplio campo de posibilidades de formación. Las ofertas tienen en cuenta competencias técnicas y profesionales, pero también habilidades sociales, interpersonales y otras competencias blandas, que se adquieren mejor directamente en la empresa. Y bien el estudio en Bolivia, que eso de las competencias blandas y sociales es un asunto de mayor importancia también en el contexto boliviano. También la formación es adaptada a las necesidades de los diversos grupos de edades, ya que existe una variada oferta de formación continua, con alcances profesionales, hasta los niveles de formación académica más altas. Es el slide precedente donde se ven todas las maneras en las cuales se puede subir a nivel académico, no importa de dónde se empezó. Y, por ejemplo, los estudiantes que obtenen el diploma federal también pueden continuar su educación y estudiar en colegios de educación superior. El gráfico anterior que dije muestra la multitud de opciones y la permeabilidad que este es, la permeabilidad del sistema suizo, donde los estudiantes pueden elegir entre 400 exámenes profesionales federales reconocidos. Y el bachillerato profesional permite acceder a las universidades de ciencias africanas. Es un sistema que, por supuesto, no nació en un día, se ha desarrollado y sigue desarrollándose justamente para permitir guardar la atractividad de este modelo frente al currículum académico. En el mercado de puestos de aprendizaje se encuentran las ofertas de las empresas y la demanda de los jóvenes. El Estado garantiza condiciones optimales para las empresas, promueve la oferta de puestos de aprendizaje y apoya a los jóvenes en el proceso de elección de su futura profesión, con talleres de actitud profesional y perfiles personalizados. Diversos factores determinan la oferta y la demanda en el mercado de puestos y de aprendizaje. Por un lado, los cambios estructurales, las asociaciones conyunturales y la capacidad de formación de las empresas afectan la oferta. Por otro lado, el desarrollo demográfico y los intereses de los jóvenes influencian la demanda, como muestra el gráfico que vemos. Y en eso, recién hoy, en los diarios de Suiza, apareció, en términos de demografía, una gran necesidad de trabajadores nuevos que entren al mercado que no hay por razones democráticas. Son los baby boomers que se jubilan y no hay bastantes jóvenes. Aún más importante es explotar toda la capacidad de jóvenes que hay para cubrir las necesidades del mercado laboral en Suiza. Ahora, para saber más sobre las preferencias de los jóvenes después de su educación obligatoria, la institución actual de puestos de aprendizaje, el Departamento Federal para Asuntos Económicos, Formación e Investigación realiza un estudio cada año llamado Barómetro de las Transiciones. El barómetro del año 2020 muestra diferencias entre los sexos. Más hombres jóvenes quieren proseguir la educación profesional que mujeres jóvenes. La mayoría, 60% de las mujeres, aspiran a una formación de bachillerato. La diferencia de género también se encuentra en la elección de la profesión. Por ejemplo, más mujeres se interesan por la profesión de asistente, de atención y salud y también hay más y más doctoras, médicos, mujeres y más hombres son interesados por volver a ser instaladores electricistas, mecánicos de automóviles e informáticos. Aunque se confirmen los estereótipos profesionales de género, también, por suerte, se nota una creciente apertura de todas las profesiones a los hombres y a las mujeres. Pero ahí sí que necesitamos más trabajo para darles a todos la misma oportunidad, no importa en qué tipo de formación. Ahora, la situación laboral muestra que la mayoría de los puestos de aprendizaje se ofrece en los sectores siguientes, en los servicios sociales y de salud, en el sector comercial, en la industria manufacturera y en la construcción. Estos son los que más dan trabajo a los jóvenes que hacen. Este estudio fue realizado antes de la crisis del COVID. Las nuevas cifras muestran que los jóvenes corren el riesgo de perder su trabajo después de tener terminado la formación. Y estudios estiman que 18% menos podrán permanecer en sus empresas de formación después de la terminación de la aprendizaje. En consecuencia, la transición en el mercado laboral corre el riesgo de ser más difícil. Las tasas de desempleo juvenil probablemente aumentarán en Suiza. Pero puede ser que la crisis afecte más a los jóvenes que siguen la carrera académica que los que cumplen con la formación profesional, ya que estos últimos ya son listos para contribuir a sus empresas y los primeros todavía necesitan un tiempo de inversión y formación práctica antes de ver realmente su salario. Otra especialidad del sistema suizo que también se está promoviendo en el mundo es de mejorar la imagen de la formación técnica profesional. Esto, por ejemplo, se hace con ferias de formación profesional. En un proyecto en Albania, del cual me ocupaba antes, el Skills for Job, los jóvenes, las empresas y las escuelas de formación pueden encontrarse en ferias. Otro ejemplo también de los Balcanes Occidentales, en Kosovo, se hace con nuevos formatos de televisión que incluyen a los jóvenes en una competición hasta su formación técnica y profesional. Otra iniciativa suiza es la de organizar campeonatos de competición entre los egresados de las diferentes formaciones profesionales. Los mejores de estas competiciones regionales participan al campeonato suizo y los mejores del nivel suizo participan a nivel europeo y global y a menudo salen de estos campeonatos europeos o mundiales como ganadores. En estas competiciones se muestra todo el orgullo profesional que tienen los jóvenes egresados, así como el sentirse parte de una profesión con gran reconocimiento social. Ahí hay tal vez una diferencia cultural, pero no es un caso que esa exista y se cuida mucho que siga así. Ahora, ¿cuál es el impulso que Suiza está dando a la formación técnica a nivel global, además de los últimos ejemplos que ya mencioné? El sistema de formación dual atrae el interés de muchos países diferentes, hay muchas misiones de alto nivel que vienen a Suiza, inclusive de Estados Unidos, y el Departamento General para Asuntos Económicos, Formación e Investigación persigue tres objetivos con la cooperación internacional en el ámbito de la formación. Uno es de reforzar la formación profesional suiza en el contexto internacional, otro es de fomentar el desarrollo económico y social en cooperación con determinados países, también donde hay empresas suizas que se pueden aprovechar de mejores sistemas de formación en estos otros países, y el buen posicionamiento de Suiza a nivel internacional. Hay diferentes actores del gobierno suizo que están implicados en la aplicación de estos, y uno de estos, por supuesto, es COSUDE. Para COSUDE, la formación profesional conecta el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Los graduados aumentan sus posibilidades de encontrar un empleo decente y de obtener mejores ingresos. En el año 2018, COSUDE apoyó la implementación de 77 proyectos de formación profesional en el mundo, y os voy a mostrar el mapa en segundo, en donde están, y eso incluye a la región América Latina y Caribe, donde en todos los cinco países priorizados para COSUDE hay proyectos de formación profesional, inclusive, por supuesto, en Bolivia. Además, junto a Alemania, Suiza ha creado un fondo de donantes con el BID, con el objetivo de acercar aún más los sectores públicos y privados, con un rol empujador del sector privado para crear un ecosistema productivo para la formación profesional de los jóvenes y su inserción efectiva en el mercado laboral. Entendemos que una de las iniciativas que serán apoyadas por el fondo podría desarrollarse justamente en Bolivia, y esperamos que las experiencias de COSUDE en el país y en la región pueden enriquecer esta iniciativa en Bolivia, como también en los demás países en los cuales estarán aquí. Ahora, no sé si pueden mostrar el mapa con los proyectos, donde se ven también los cinco países de actividad de COSUDE. Ahora, muchos de estos proyectos tienen como objetivo de generar oportunidades de empleo, especialmente, por supuesto, para los jóvenes y las mujeres. Un ejemplo es el Fondo de Empleo en Nepal, apoyado por COSUDE, DIFID y el Banco Mundial, en cooperación con el gobierno de Nepal. El fondo aplicó un mecanismo de pago basado en los resultados. La idea detrás de este modelo es que se paga a los proveedores de formación en función de su éxito en la capacitación de los jóvenes y su posterior conexión con el mercado laboral. Tal vez este modelo pueda ser interesante también para un u otro país de América Latina. Es bastante exitoso, ya que se dieron incentivos especiales para colocar a los grupos marginados y a las mujeres en el mercado laboral. Los resultados mostraron que de 100.000 personas capacitadas, el 90% encontró empleo y más del 50% eran mujeres. Y, bueno, para pasar al próximo tema, la importancia de la participación del sector privado. El sector privado como aliado muy fuerte en las políticas de formación técnica y de inserción laboral. La formación profesional en Suiza es una tarea que concierne tres osos, la confederación, los cantones, también el público, y las organizaciones del mundo laboral que representan a las empresas. El sector privado. Estos tres socios coordinan sus esfuerzos para proporcionar una formación profesional de alta calidad y una oferta adecuada de plazas de formación. En Suiza, las organizaciones del mundo laboral, como las asociaciones sectoriales, definen el contenido de la formación y organizan la formación profesional contribuyendo con propios recursos humanos y financieros. En cambio, tienen ventajas en visitaciones públicas y por su imagen de empresa con enfoque social. Las empresas ponen a disposición las plazas de formación para la parte práctica. También hacen parte de las comisiones de los exámenes finales que determinan si los egresados cumplen con los estándares auspiciados y pueden recibir su diploma. Esta estrecha coordinación con el mundo del trabajo asegura que la formación corresponda a las necesidades del mercado laboral. Y para terminar, algunas palabras sobre las experiencias suizas en la promoción de estudios sobre el mercado laboral y formas innovadoras de acercar la oferta y demanda laboral. Ahora, como la experiencia de Suiza muestra, el sistema de formación profesional debe ser orientado al mercado laboral para garantizar la empleabilidad de los estudiantes. La base es un sistema de información del mercado laboral y muchos donantes apoyan estudios sobre el mercado laboral como parte integrante de los proyectos de formación profesional. Normalmente, las estadísticas sobre el mercado laboral, según las regiones y los sectores, permiten que la formación profesional se ajuste a las necesidades del mercado laboral local. Ahora, un ejemplo también de Alemania, de uno de los proyectos que he podido seguir en el pasado, era de un proyecto cofinanciado con el PNUD, que preveía la formación de plataformas territoriales de ocupación, donde se hicieron los estudios, donde se involucraron a las empresas y a las escuelas de formación, y se crearon oportunidades de formación y luego de trabajo para los jóvenes de manera muy bien coordinada y al final también muy efectiva. Sobre todo en ámbitos rurales, eso ha hecho una gran diferencia para que los jóvenes se puedan quedar ahí. COSUDE apoya a nivel internacional un programa suizo de investigación sobre cuestiones mundiales para el desarrollo, y una de las investigaciones apoyadas es un proyecto para vincular la educación y los mercados laborales, estudiando la pregunta de investigación siguiente. ¿En qué condiciones puede la educación y formación profesional técnica mejorar los ingresos de los jóvenes? Este estudio se está desarrollando en los cuatro países mencionados, es decir, Nepal, Benin, Costa Rica y Chile, o en América Latina. La información sobre el mercado laboral es el primer paso, pero por supuesto no es suficiente para una transición sin problemas en el mercado laboral. Muchos jóvenes no conocen las oportunidades del mercado laboral. Entonces la orientación profesional es importante para acompañar a los jóvenes en la elección de profesión y en la búsqueda de un puesto de aprendizaje. COSUDE apoya proyectos diferentes con una parte de orientación profesional, por ejemplo, de nuevo en Albania, donde jóvenes carecen de información y encuentran dificultades para tomar decisiones profesionales y formales. Para satisfacer sus necesidades de empleo, el proyecto vincula a los solicitantes de empleo con las oportunidades de trabajo que mejor se ajusten a sus aptitudes, necesidades e intereses. Así, la orientación profesional puede ayudar a tomar decisiones sobre cualificaciones que estén más orientadas a las demandas de la economía del mercado laboral real. De importancia principal son orientaciones específicas de género para alentar a las mujeres a elegir trabajos no tradicionales. Y el uso de la tecnología moderna puede apoyar a aumentar la eficacia de la orientación profesional. Por ejemplo, los juegos, gamification, hacen estos servicios más atractivos para los jóvenes. Con eso termino. Y, bueno, si hay preguntas, por supuesto, estoy a disposición. Pero quería felicitarles por el estudio que añade mucha información valiosa para orientar los programas de COSUDE, del BID y de otros donantes en el país, inclusive, por supuesto, las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Te invitamos a quedarte también para esta sección de preguntas. Y voy a dar paso ahora a Manuel Urquidi, que es especialista líder de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabaja en especial buscando soluciones de transformación digital para acceso a empleo, mejoras en procesos de supervisión y ejecución de proyectos, e inclusión de género, diversidad y consideraciones de gestión ambiental y cambio climático en proyectos de empleo, formación profesional y pensiones. Manuel es licenciado en filosofía y hace énfasis en procesos de conocimiento humano y tiene una maestría en gerencia de proyectos de desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar de Bolivia. Buenos días, Manuel. Buenos días, Delina. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Yo voy a centrar la presentación ante todo en el contexto regional de cuál es la situación de los mercados laborales y en particular un poco de lo último que estamos viendo a nivel de la región de impactos de la crisis de la COVID-19. Un primer punto a considerar es ver cómo era el mercado laboral antes de la crisis y la llegada de la pandemia. Era un mercado laboral que tenía la característica de que había una ausencia de oportunidades de empleo de calidad. No era una región, Latinoamérica y el Caribe, en la cual tuviéramos un alto desempleo. El desempleo no era un problema principal excepto para algunos grupos, en particular para los jóvenes que estaban teniendo un problema de fricción para entrar al mercado laboral por su ausencia de experiencia. Como un ejemplo, entre el año 98 y el 2008, el crecimiento del salario fue del 0.63 por año y eso nos muestra que en realidad el problema era un problema de calidad. Este crecimiento estaba muy por debajo del potencial de la región al ser América Latina y el Caribe una región de ingresos medios. Además, en ese mismo periodo, el trabajo formal es desigualdado. muy amplia. Persistían además significativas desigualdades entre los que tenían oportunidades de empleo de calidad y aquellos que no las tenían. Teníamos una región en la cual todavía los altos niveles de educación se correlacionaban se correlacionaban con mayores ingresos y también con mayor calidad de empleo en acceso a formalidad y en otros indicadores. A pesar de la reducción de pobreza, la desigualdad en la región se mantenía. Como ejemplo, en 2018, un trabajador con bajos ingresos tenía las mismas posibilidades de ser un trabajador formal que 20 años atrás. Y esto nos mostraba que en el fondo, si bien había habido una mejora en el índice de Gini, no habíamos tenido una gran mejora a nivel de realmente el acceso a formalidad y a empleos de calidad. Es en este contexto que llega la pandemia del COVID-19. Y este impacto que vemos probablemente va a dejar secuelas en toda una generación de ciudadanos. Calculamos que regionalmente al menos 25 millones de trabajos van a desaparecer. Y esto va a afectar especialmente a trabajadores informales que de hecho tenían ya antes de la pandemia bajos ingresos. Lo que significa que tienen mayor probabilidad de que este impacto sea mayor al haber tenido menos reservas económicas. Si bien ha habido un esfuerzo muy grande en la región para hacer transferencias de emergencia tanto a trabajadores informales como a otros grupos vulnerables, estas transferencias solamente tienen un efecto de corto plazo. Y la pregunta que surge es qué podemos hacer a largo plazo para garantizar que este efecto en las secuelas que en mercado laboral y en inglés se llama scarring, es decir, que genera una herida que después genera una marca para toda la vida, cómo podríamos arreglarlo. Cuando la pandemia del COVID-19 desaparezca, las oportunidades para empleos de calidad van a ser todavía más escasas. Y eso está asociado a tres desafíos. ¿Cómo nos podemos recuperar de esta crisis sin precedentes y cómo podemos hacerlo, además, en un contexto financiero que es el peor desde la recesión del 2008? Tenemos un problema de contexto, que es que ya teníamos un mercado laboral donde cambios tecnológicos y tendencia demográfica ya ponían a prueba la capacidad de resiliencia de los sistemas de protección social. tenemos una región donde mucho del empleo puede ser reemplazado por tecnología. Esperábamos que este proceso se genere en 10 a 20 años y claramente la pandemia lo ha acelerado. Muchos de los que estamos aquí hemos descubierto que el teletrabajo es una posibilidad, pero es una posibilidad solamente para un grupo muy pequeño de la población de nuestra región. los trabajadores informales además tienen trabajos que suelen requerir contacto personal, que suelen requerir estar en una situación de mayor riesgo ante la pandemia, pero que además son trabajos que la gente tiene mayor tendencia a en este momento no estar contratando y que incluso nosotros no estamos teniendo tanto contacto con ellos. Esto significa que para satisfacer la demanda de nuevas oportunidades de empleo tenemos que actualizar las habilidades de los trabajadores a través de una lógica de capacitación. Tenemos mucha gente que está en sectores cuyo daño va a durar al menos un par de años como el sector hotelero. ¿Hay formas de transferir a esta gente a sectores en crecimiento? Sí, pero requieren un proceso de capacitación que les generen habilidades adicionales que les permitan acceder a las nuevas oportunidades de empleo que están apareciendo. Un ejemplo que veíamos en uno de los países de la región es que aún durante la fase de cuarentena la tendencia de las empresas a vender en línea, de los restaurantes a vender en línea, de los supermercados a vender en línea abrió un espacio para gente que podría tener las habilidades de manejo de redes sociales y también de preparación y diseño de páginas web y especialmente de pasarelas de pago por internet. Fue interesante porque en este país con un programa del banco capacitamos alrededor de 2.000 personas en un mes en esas habilidades y tuvimos una tasa de contratación del 70% al día siguiente de que habían completado el curso. lo que mostraba que el cambio correcto de habilidades permitía a personas que habían perdido su empleo acceder a estas nuevas oportunidades laborales. Estos son los temas en los cuales estamos trabajando en el banco a través especialmente de la división de mercados laborales. Acceso a empleo apoyando a servicios de empleo de la región con sistemas de intermediación laboral más eficientes y obviamente con las opciones para que puedan participar y buscar empleo a través de herramientas tecnológicas. Desarrollo de habilidades también implementando opciones de educación de distancia que en este contexto se han vuelto la única posibilidad real para muchos de los trabajadores de la región y obviamente siguiendo trabajando con seguridad social para evitar que este efecto genere una situación de que hoy al no estar contribuyendo para pensiones se genere mañana un problema de pobreza en un amplio segmento de la población. Nos enfrentamos a varias dificultades pero la principal es la falta de habilidades básicas habilidades socioemocionales digitales idiomas tenemos todavía una región donde no hemos establecido sistemas suficientes para actualizar las habilidades de la población e incorporarla a las habilidades digitales necesarias en el siglo 21. De hecho citando una publicación de la cooperación alemana presentada justo antes de la llegada de la pandemia a Bolivia la falta de habilidades se tipificaba como el mayor problema en específicamente Bolivia. Las necesidades urgentes están asociadas a crear oportunidades de empleo productivas y protegidas. Nos referemos a empleo productivo porque en muchos países no solamente de la región sino a nivel mundial estamos teniendo un problema de que se están manteniendo empleos que se pueden definir como empleos zombies empleos que ya no tienen una productividad y que no son sostenibles en el tiempo. Si bien esta es una solución razonable a mediano plazo necesitamos generar los incentivos para que se generen nuevos empleos de largo plazo que permitan a las personas también tener acceso a pensiones y a todas las cosas que necesitan para tener una calidad de vida razonable. Necesitamos mejorar el acceso de grupos vulnerables a estas oportunidades. Ya teníamos un problema con el acceso por ejemplo de personas con discapacidad y también con mujeres que a pesar de que ya habían logrado incorporarse al mercado laboral todavía tenían que tener más habilidades y podían tener menores ingresos para tener teniendo exactamente el mismo trabajo. Hemos visto con la pandemia un impacto en que muchas mujeres se han visto en la obligación de volver al cuidado de los niños y están retirándose del mercado laboral y este puede ser un efecto a largo plazo muy negativo para la incorporación de políticas de equidad de género. Necesitamos también generar habilidades en la fuerza laboral para nuevas oportunidades laborales y necesitamos sistemas de formación suficientemente rápidos en su proceso de determinar la demanda de habilidades de las empresas y generar oportunidades de capacitación. Y tenemos que pensar también cómo repensamos el sector productivo en la región. cómo analizamos este efecto para realmente promover un sector productivo que genere suficiente productividad como para tener empleo de calidad. Cuando hablamos de habilidades hay un contexto de desigualdad muy grande. Si vemos estas gráficas la superior son los resultados de PISA a nivel de lectura y la inferior a nivel de matemáticas podemos ver entre el azul y el rojo siendo el azul el quintil superior es decir el 20% socioeconómico con mayores ingresos en los países y el rojo el 20% inferior en su situación socioeconómica que hay una diferencia de casi 100 puntos a lo largo y ancho de la región a nivel tanto de las habilidades de lectura entre los más ricos y los más pobres también en habilidades de matemáticas. Necesitamos pensar un sistema que permita actualizar estas habilidades no es solamente un proceso de reforma de la educación sino de la formación porque no podemos solamente pensar en los niños olvidándonos de que la mayor cantidad de la población son mayores de edad que ya están en el mundo del trabajo y requieren un proceso de actualización y en muchos casos de generación de las habilidades que necesitan para tener empleos de calidad. tenemos además que pensarlo desde la lógica de las necesidades de cada uno de estos grupos que es lo que necesitan los infantes y los niños pequeños los niños y preadolescentes los adolescentes los adultos jóvenes y los adultos pensando todo esto con una lógica de las habilidades en las cuales tenemos que acompañar a la fuerza laboral a lo largo de la vida desde una lógica de cuáles habilidades para qué las necesitan y dónde podemos generar sistemas de formación que las acompañen que pueden estar incluidos dentro de la familia o ser educación formal o educación informal. Para todo eso necesitamos diagnósticos y evidencias y es en ese contexto que la presentación de hoy día de este estudio conjunto con COSUDE nos da una línea de base para empezar a pensar en políticas a futuro. Les agradezco su atención y estamos acá posteriormente para cualquier pregunta que tengan. Mil gracias. Delina, por favor. Mil gracias. Muchas gracias, Manuel. Sin duda tenemos un desafío al frente y es pensar en trabajo es algo que nos nos estremece un poco a todos en estas circunstancias. Voy a pasar ahora con Amparo Ergueta de la Cooperación Suiza, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarles y hacer una breve presentación de esta publicación conjunta BID-COSUDE que además ha tenido un apoyo relevante y sustancial de la UPB en el levantamiento de datos, análisis de la información y producción también de este libro. Si podemos proyectar por favor el PowerPoint. Yo quisiera comentarles que este ejercicio, esta investigación parte de conocer que el mercado laboral formal en el país está muy concentrado en las áreas urbanas y normalmente cuando hablamos de áreas urbanas nos enfocamos mucho en lo que es el eje central del país, La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y un valor agregado de esta publicación es que hemos logrado agregar estadísticas que también tienen que ver con las ciudades intermedias y pequeñas del país. estamos hablando de ciudades vamos a la segunda lámina del mapa ciudades que están en las regiones del Altiplano, Valles, Chaco, Chiquitanía y Amazonía. De esta manera hemos logrado ubicar ciudades y hacer encuestas a 1.831 empresas en lo que hace al eje central del país acompañadas de 576 encuestas en empresas y asociaciones porque tenemos también el factor asociativo en las ciudades intermedias y pequeñas del país. La hipótesis con la que se partía era que era muy similar el entorno urbano de las ciudades grandes y las ciudades intermedias y pequeñas y el gran hallazgo es que tenemos particularidades que ahora mismo vamos a conocer. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Como ustedes ven en este gráfico, en estos dos gráficos, tenemos por un lado un país, como ya creo que todos sabemos, donde hay una gran concentración de pequeñas empresas, mucho menos medianas y algunas grandes. Tenemos en lo que hace por ejemplo a las ciudades grandes 75% de empresas pequeñas y solamente 13% de grandes o en ciudades intermedias y pequeñas, pues también 66% de pequeñas empresas, 7% de medianas y 27% de grandes. Acá lo que estamos viendo es realmente un país donde la mediana empresa casi es inexistente, es un factor muy característico del país. Y por otro lado, una gran concentración en el área de servicios, comercio y manufactura, sin embargo, en las ciudades intermedias y pequeñas también hay un factor fuerte de agricultura, como ustedes pueden apreciar. Las empresas en general son empresas muy antiguas en el país, las empresas grandes datan más o menos el promedio entre 26 y 28 años entre los distintos tipos de ciudad e incluso las pequeñas con una data de 12 a 9 años promedio de antigüedad. Es decir, las empresas nacen con un tamaño y se mantienen, hay un cierto estancamiento, sobre todo en la tendencia de crecimiento hacia arriba de estas empresas. La producción se destina principalmente a lo que hace al mercado interno, prácticamente el 97% de la producción es para el consumo nacional, pero sobre todo en las pequeñas ciudades el factor es la predominancia de la venta y la distribución de esta producción dentro de la misma comunidad. A la vez, también comentar que en el escenario de las empresas nacionales tenemos una predominancia de las empresas unipersonales, por ejemplo, son el 63% en el caso de las grandes ciudades y un 59% en las medianas y pequeñas. Pero a la vez, en las grandes tenemos muchas SRLs, un 30%, y en las medianas y pequeñas empieza este factor de la asociatividad donde tenemos 18% de las empresas. Podemos pasar al siguiente gráfico. Se ha consultado en esta encuesta sobre el tipo de tecnología. que es un factor de producción muy relevante para la productividad de las empresas. Como ustedes ven, tenemos solamente, prácticamente, en las ciudades grandes producción automatizada en un 28%. Mientras que en las ciudades pequeñas e intermedias tenemos una gran proporción, un 48% de producción artesanal y en todas ellas, grandes, medianas y pequeñas, producción mecanizada. Esto nos habla de un país que tiene un nivel de industrialización tecnológica limitado, ¿no? Y sobre todo en las ciudades pequeñas con una gran influencia como mencionaba en la productividad. Podemos ir a la siguiente lámina. aquí ustedes pueden apreciar que también hemos hecho una consulta sobre los temas de comunicación, conectividad, acceso a internet. La brecha es fuerte. En lo que hace a uso de computadoras tenemos un 90% de empresas en ciudades capitales del eje, pero tenemos solo un 76% de empresas en ciudades pequeñas e intermedias que mencionan tener acceso a una computadora. Si vemos más abajo en la lámina podemos inclusive apreciar que la venta por internet o compras por internet es muy baja en el país. Quiere decir que somos un país que está bastante rezagado en lo que hace a acceso a tecnología e internet. También se consultó por ejemplo cuántas empresas utilizan el correo electrónico como un medio de comunicación y es sorprendente que en las ciudades pequeñas e intermedias solo un 28% declara contar con un email y 67% de las grandes. Entonces esta es una brecha muy marcada como país pero también entre los distintos tipos de ciudades. Vamos a la siguiente lámina. Hemos preguntado cuáles son las modalidades de búsqueda de personal ya entrando un poco a nuestro tema principal que es el mercado laboral y como ustedes pueden apreciar entre las ciudades grandes y las ciudades intermedias y pequeñas volvemos a encontrar diferencias. Mientras el medio predominante en las ciudades grandes para la búsqueda de personal son los medios masivos 40% en el caso de las ciudades intermedias y pequeñas un 55% está buscando a su personal a través de redes familiares. Esto nos muestra todavía la fuerza de las redes interpersonales en lo que hace a los niveles de confianza estrecha en la búsqueda de personal en ciudades intermedias mientras una mayor profesionalización de la búsqueda en el caso de las ciudades grandes. Vamos por favor a la siguiente lámina. Aquí es muy importante ver también la característica de los trabajadores en las empresas. Un elemento que nos ha llamado la atención muy significativamente es la gran predominancia de trabajadores hombres sexo masculino en las empresas tanto de las ciudades grandes como las ciudades intermedias y pequeñas. Estamos realmente caracterizando un mercado laboral formal en el país que es predominantemente masculino. Lo que nos lleva también a la pregunta implícita sobre cómo está constituido el mercado informal que posiblemente es mucho más femenina. Por otro lado también cuando se identificó la edad hemos visto claramente que hay una brecha generacional ya que la mayoría de los trabajadores son mayores de 25 años tanto en ciudades grandes como en ciudades intermedias y pequeñas. Esto lo hemos confirmado tanto para el caso de los trabajadores actuales como cuando se ha consultado a las empresas sobre los trabajadores futuros es decir cuando piensen en contrataciones nuevas de personal aunque han sido un poco más abiertos a la contratación de mujeres y jóvenes en definitiva se vuelve a verificar este sesgo muy fuerte. Por otro lado también si vemos un poco ya a la a la derecha de esta lámina también podemos ver que hay una diferencia bastante marcada también en lo que hace a los niveles educativos entre ciudades grandes intermedias y pequeñas. En el caso de las ciudades grandes podemos ver en el color azul que tenemos más predominancia de trabajadores que han pasado por institutos técnicos y aún mayor universidades 53% en universidades y 39% en institutos técnicos. Mientras que si vemos en las ciudades intermedias y pequeñas tenemos también una fuerte cantidad de personal que solo ha pasado por educación primaria o secundaria. Esto también nos puede ayudar a vincular con la producción artesanal que es predominante en estos municipios medianos y pequeños. Vamos por favor a la siguiente lámina. Se ha indagado también sobre los niveles salariales promedio que están pagando las empresas. Evidentemente tenemos una fuerza laboral concentrada en los grupos más de base como grupos obreros y trabajadores no calificados. El promedio laboral promedio salarial en las ciudades grandes es bastante superior como ustedes ven que en el caso de las ciudades intermedias. Estamos hablando de 5.500 bolivianos para una ciudad grande y un promedio de 3.280 más o menos bolivianos de salario en las ciudades intermedias y pequeñas. Esto nos muestra también que en la perspectiva de incremento salarial el país por eso también tiene a concentrar su población en estos grandes centros urbanos del eje porque se confirma que la expectativa salarial también luego se cumple ya en lo que hace a la retribución de las empresas. Pero si vemos más abajo en la parte de abajo de este cuadro sobre todo en las ciudades intermedias y pequeñas se hizo una pequeña consulta a estudiantes de último curso de secundaria a los que se les preguntó cuál era su expectativa salarial en el corto plazo y en el mediano plazo. Como ustedes ven, los jóvenes, si comparamos los 3.288 que tenemos en ciudades intermedias y pequeñas y esta expectativa de corto plazo de 4.700 o de mediano o de mediano plazo de 12.900 bolivianos como expectativa salarial, nos muestra también que tenemos no solo un mercado laboral más contraído en ciudades intermedias y pequeñas, sino que a la vez no es compatible con estas expectativas salariales de los jóvenes y nuevamente se nos presenta como un posible resultado de esto la migración en busca de expectativas laborales mejores. Vámonos al siguiente cuadro, por favor. Aquí estamos viendo cuáles son los motivos de desvinculación de los trabajadores. Esto para nosotros es importante porque nos lleva ya a iniciar esta exploración sobre las habilidades y el déficit de habilidades que tenemos en el país. Si ustedes ven en el caso de las ciudades grandes, que es este cuadro, podemos ver que tenemos 20% de despidos, 41% de renuncias, 33% de ascensos y 6% de jubilación como los motivos por los cuales las personas se mueven en el entorno del trabajo. Pero si vamos a los despidos, podemos ver que las causas del despido tienen que ver con la baja productividad principalmente, el bajo nivel de habilidades específicas por otro y problemas de comportamiento y ausentismo como causas principales de despido. Varios de estos, por no decir todos, están relacionados con las habilidades requeridas para el mundo laboral. Si además podemos imaginar que las renuncias podrían esconder también algunas formas de despido indirecto, podríamos tener todavía una explicación más fuerte sobre la relación entre déficit de habilidades y retiro del personal de las empresas. Vámonos a ver la misma lámina en el siguiente cuadro relacionadas a las ciudades intermedias y pequeñas. Aquí lo que podemos comprobar es que además de las razones relacionadas con las habilidades en el caso de las ciudades intermedias y pequeñas, además hay un motivo que es las razones económicas de las empresas para desvincular trabajadores. Esto ya proyectándolo a un contexto de crisis en el país posiblemente se pueda agudizar aún más tanto en este tamaño de ciudades como en las que hemos visto previamente. Vámonos por favor a la siguiente lámina. Vamos a hablar de la demanda de habilidades y en relación a este tema podemos mencionar que había justo en la pregunta, vi en una pregunta en el chat que decía ¿cuáles son estas habilidades? Las habilidades específicas son las habilidades requeridas y técnicas para llevar adelante un trabajo más de carácter especializado. Las habilidades socioemocionales tienen que ver un poco con lo que hace al comportamiento de las personas la puntualidad el trabajo en equipo la disciplina del trabajo digamos todas estas habilidades que van a permitir que la persona se integre adecuadamente en el mundo laboral. Y las habilidades de conocimiento estamos hablando de las habilidades básicas de lectoescritura comprensión matemática básica ¿no? Este es el gran conjunto de habilidades requeridas en el mundo laboral. Si nosotros vemos en el lado izquierdo las ciudades grandes podemos verificar que hay un cierto equilibrio en la búsqueda que hacen las empresas de este tipo de habilidades. 34% de búsqueda de habilidades de conocimiento 31% de habilidades socioemocionales y 34% de habilidades específicas. Si vamos al otro lado con lo que hace a las ciudades intermedias y pequeñas vemos variaciones. Aquí claramente hay una búsqueda mayor de habilidades socioemocionales seguidas por habilidades de conocimiento y finalmente por habilidades específicas. En los cuadros ya que ustedes van a ver en el libro por ejemplo se busca que las personas puedan entender y resolver problemas estamos hablando de problemas básicos ¿no? De conocimiento. Que las personas sean puntuales que no falten al trabajo o sea son elementos realmente muy 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 elementales relacionados también a los hábitos adecuados de trabajo y por otro lado cuando vemos que las habilidades específicas no son tan requeridas podemos volver a ir también a los cuadros sobre el nivel educativo y sobre la tecnología empleada para de repente darnos cuenta que en procesos artesanales tal vez es más importante la comprensión que el manejo de la herramienta o la máquina de manera más especializada. Vamos a ir más por favor a la siguiente lámina. Aquí podemos ver sobre todo en la parte superior una aproximación muy interesante que se trabajó en la encuesta de BIP en ciudades grandes que tiene que ver con el índice de desacople. Básicamente lo que nos muestra sobre todo los cuadrados de color rojo en la gráfica es la brecha entre la valoración de la habilidad y la dificultad para encontrarla. Entonces si ustedes se dan cuenta en el país y ratificando lo que mencionaba Manuel Urquide hace un momento tenemos una dificultad para que las empresas puedan encontrar trabajadores con las habilidades requeridas. Y si vemos más abajo sobre las habilidades que van cambiando a lo largo del tiempo cuando se preguntó sobre los cambios que se han dado en las habilidades en los últimos cinco años se pudo ver que un 51% de las empresas piensa que las habilidades no han cambiado son las mismas mientras que un 30% de las habilidades son requeridas de manera más compleja 17% diferentes y claro en menor medida habilidades menos complejas. Esto nos muestra de alguna manera que tenemos un mercado laboral también donde la demanda de habilidades va modificándose lentamente justamente porque somos un país que no está tan avanzado en tecnología acceso a medios digitales y otros. Por favor vamos a la siguiente lámina. hemos preguntado a las empresas sobre los gastos que realizan en capacitación un hallazgo muy importante porque se dieron las distintas opciones sobre por ejemplo acceso a programas estatales de capacitación programas empresariales de capacitación sin embargo la mayoría de las empresas nos ha revelado que la capacitación se realiza con financiamiento propio de las empresas y esto evidentemente es una limitante para poder llevar adelante una formación continua del personal y dado que esta carga recae en las empresas luego también al consultar cuál es el nivel de inversión se ha identificado que este nivel de inversión es bajo. Entonces por un lado como ven en la gráfica 81% de empresas capacita su personal en las ciudades grandes con un promedio de 381 bolivianos por trabajador al año y en las ciudades intermedias y pequeñas con posibilidades inferiores a las ciudades grandes podemos ver que solo un 63% de empresas capacita su personal como un promedio de inversión por trabajador inferior que es de 241 bolivianos. Entonces estamos hablando de una inversión baja de una inversión que además recae en las propias empresas. Vámonos finalmente a la siguiente y última lámina relacionada a la información de este estudio que tiene que ver con las prácticas y pasantías. hemos podido comprobar también que las ciudades intermedias y pequeñas tienen una muy baja interacción con las prácticas y pasantías. Solo 34% en el momento de estas encuestas había tenido pasantes mientras que el 76% de las empresas en las ciudades grandes tenía habitualmente programas de pasantes y practicantes. Aún así estamos todavía en una situación de déficit. Vámonos hacia la última parte donde vamos a ver algunas implicaciones recomendaciones y proyecciones de este estudio. Por un lado pensamos los autores del libro que es importante que ante la línea de base que hemos levantado como país podamos dar respuesta al rezago en habilidades y poder apoyar a las empresas a encontrar estas habilidades en las cuales se encuentra el desacople. También la necesidad de implementar programas de capacitación y formación y políticas para mejorar la productividad laboral que también están relacionadas a estos factores de producción ya mencionados así como el desafío de mejorar los empleos en términos de calidad. Algunas recomendaciones que surgen a partir del estudio claramente la necesidad de una mayor participación del sector privado empleador un involucramiento más pleno tanto en la formación la capacitación pero también en la identificación de las necesidades educativas de los proveedores de formación en este caso los institutos las universidades y otros proveedores de capacitación corta y los servicios de empleo. Por otro lado la necesidad de fortalecer programas de entrenamiento en el trabajo para el primer empleo como hemos visto hay una brecha muy fuerte de jóvenes menores de 25 que acceden a un empleo formal cuando un joven ingresa a un mercado de trabajo informal es muy difícil que después del primer empleo pueda reconducirse hacia el trabajo formal que es como ustedes saben de mejor calidad y con mayor seguridad social de manera que estos servicios de empleo son fundamentales para lograr que más jóvenes pasen por este trayecto del trabajo formal. Por otro lado el entrenamiento de habilidades socioemocionales para mejorar la empleabilidad y la permanencia y que estas no se enseñan tanto en aula de manera directa hoy vamos a aprender puntualidad sino normalmente son el tipo de habilidades que requieren ser incorporadas desde programas transversales donde desde la práctica los estudiantes jóvenes o inclusive adultos puedan desarrollar habilidades para el trabajo en equipo habilidades para también ser resilientes ante los cambios y otro tipo de habilidades que deben ser cada vez más valoradas y son más valoradas por las empresas así como también servicios para la transición de la educación secundaria a la formación profesional superior o el mercado laboral vimos nosotros en las encuestas que había una gran expectativa de los jóvenes por ejemplo en ciudades intermedias y pequeñas de estudiar carreras universitarias o técnicas pero una gran interrogante de los propios investigadores sobre cuántos de estos alumnos y alumnas iban a lograr un futuro en este mundo educativo por las brechas muy fuertes que enfrentan finalmente los desafíos ya para terminar esta presentación pues claramente tenemos la recuperación post-COVID que requerirá personas listas para salir a trabajar y empresas preparadas para retomar operaciones pero operaciones que han variado y habilidades también que ahora son diferentes entonces esta capacidad de adaptación es muy importante un siguiente desafío mejorar las habilidades de los trabajadores como ya se dijo pero también incorporar nuevas habilidades como las digitales estamos hablando ahora mucho de lo que es alfabetización digital porque es realmente una necesidad para salir a un mundo que ha cambiado en términos laborales comerciales y productivos servicios de intermediación para retener empleo o reinsertarse en el mercado laboral claramente estos rubros de trabajo que se están contrayendo a raíz del COVID van a requerir una reinserción de los trabajadores hacia otros rubros y hay que lograr este tránsito hay que brindar ofertas para hacer este tránsito a otros tipos de empleos y por supuesto políticas sectoriales dirigidas a las industrias más golpeadas que como sabemos entre otras están el turismo y otros relacionados digamos a la dificultad para mantener las relaciones estrechas entre las personas y lograr el distanciamiento social muchas gracias me quedo hasta aquí y con todo gusto ya pasamos a la siguiente tata muchísimas gracias vamos a pasar ahora a un sector que es un poco de preguntas de debate etcétera quiero invitar a Carlos Foronda decano de la universidad decano académico de la UPB en Santa Cruz para que nos ayuden en este sector y Carlos sin duda uno de los grandes desafíos hoy es que nos digan esta encuesta se levantó antes de la pandemia y ahora tenemos un escenario totalmente distinto seguramente vamos a hablar de mucho más desempleo de desafíos distintos como los había mencionado Amparo gracias un gusto un gusto estar con ustedes saludos cordiales encantado de haber escuchado las presentaciones excelentes ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas también les recuerdo que pueden continuar con las preguntas en la parte inferior de su pantalla ustedes pueden acceder a la ventana que dice chat y hacer sus preguntas entonces yo voy a ceder la palabra a los panelistas para responder a las preguntas que se han venido realizando Alexander esta pregunta va para ti ¿cuáles son los avances en Suiza respecto a la formación a distancia y virtual? ¿uso de simuladores? ¿etcétera? ¿se han desarrollado herramientas nuevas en el actual contexto de COVID-19? Sí, gracias he puesto una respuesta ya en el chat para eso y para la pregunta siguiente pero lo menciono con gusto digamos que las instituciones de formación han tenido que innovar de manera muy rápida y tal vez un poco improvisada para crear estos espacios virtuales para adaptar las metodologías del enseñamiento y todo así que es una innovación forzada con mucha improvisación pero seguramente va a seguir va a seguir desarrollándose en el futuro y mejorando con las secciones aprendidas de esta experiencia pues recién hablé con una profesora que me dijo ah sí ahora el rector ha decidido que de toda manera no tienen espacio todos los estudiantes en las clases así que vamos a seguir por mitad de la clase en el aula y otra mitad en casa y gracias a eso podemos añadir aún más jóvenes porque lo de la distancia nos lleva recursos porque son descritos pero nos cuesta menos podemos ser más eficientes que es un desafío para los profesores que tienen que improvisarse en términos de capacidad metodología enseñamiento a distancia que por supuesto modifica su manera de trabajar y les demanda mucho más preparación también porque no sienten los estudiantes de manera como si los tienen delante de ellos durante las clases reales gracias Alexander tal vez si puedes también responder la segunda pregunta que hicieron ¿cuáles son los dispositivos de financiamiento del sector privado a la formación profesional? ¿tienen algunos incentivos a la corresponsabilidad? sí el incentivo es más que todo directo porque como mencioné los estudiantes o los jóvenes aprendices producen más de lo que le cuesta en términos de salario así que ahí ganan ganan algo de dinero no mucho pero las otras ventajas son que encuentran luego a jóvenes bien formados y si son buenos también pueden quedarse en la empresa eso mejora la calidad de los trabajadores que tienen y reduce el tiempo y el costo para obtenerlos y la tercera parte es que las empresas que forman aprendices tienen ventajas en las licitaciones públicas van a tener más puntos gracias a eso y con eso ganan más licitaciones gracias gracias alexander ahora pasamos a un par de preguntas también que tenemos para manuel urquidi cuáles son las habilidades socioemocionales bueno que de cierta forma amparo ya la respondió y qué son los empleos zombies gracias carlos cuando hablamos de habilidades socioemocionales estamos hablando de todas esas habilidades que se relacionan con el relacionamiento entre personas son habilidades muy difíciles de automatizar y su importancia y también son habilidades que te permiten promover niveles de productividad hay varios ejemplos una de ellas por ejemplo es el trabajo en equipo parece algo obvio pero no necesariamente toda la gente es capaz ni de trabajar en equipo cooperar ni tampoco desde el punto de vista de los supervisores de lograr que un trabajo en equipo se realice saber de decirle exactamente a quién qué parte tiene que hacer y explicar exactamente las funciones para lograr un objetivo obviamente también tiene que ver con temas como ventas la capacidad de lograr hablar con una persona para convencerla de que tome tu producto es todo un set de habilidades que tiene además la característica de tener alta transferabilidad es decir una persona que sabe vender puede vender desde televisores hasta seguros pero también vende ideas con lo cual tienes muchas opciones de cambiarte de rubro de trabajo cuando hablamos de empleo zombies el término apareció en varios medios de prensa en varios momentos históricos actualmente está apareciendo de nuevo y se refiere a todos esos empleos que se mantienen porque hay que mantener el empleo y no necesariamente porque el trabajador que está haciendo ese empleo sigue teniendo una función un ejemplo que surgió bastante en el siglo pasado por ejemplo y que es bastante sencillo de entender es originalmente los ascensores tenían una palanca y necesitabas un ascensorista que podía manejar la palanca parar en el piso correcto o requería saber cómo hacerlo porque claro si no el ascensor no quedaba en el lugar que tenía que llegar para que la gente se pueda bajar o subir al ascensor de modo seguro y este trabajo en cierto sentido debió haber desaparecido cuando llegaron los ascensores automáticos donde el usuario puede entrar al ascensor y presionar el piso al cual se dirige sin embargo en muchos casos se mantuvieron ascensoristas que presionaban el botón y obviamente la duda que se generaba es muy bien hay un ascensorista que bueno que esta persona siga teniendo un trabajo pero en realidad ese trabajo hace la vida de los usuarios más fácil o en realidad hace que tengas menos espacio en el ascensor para que la gente llegue al piso en el cual tiene que llegar en ese sentido están asociados a empleos que tienen algún incentivo para mantenerse no porque lo que está haciendo el trabajador tiene un valor en ese momento sino porque ya sea la sociedad la empresa o el gobierno tiene un subsidia en el fondo la existencia de este empleo por algún motivo puede ser porque el ascensorista está por jubilarse o puede ser y esta fue una crítica que por ejemplo se generó durante la conferencia de inclusión laboral de personas con discapacidad que en algunos casos consideraban que el modo de colocar a las personas con discapacidad eran estos empleos que no eran realmente productivos y que de esto entendemos que después con los años aprendimos tienen un impacto muy fuerte psicológico sobre la persona que los mantiene porque ya sabe que no está agregando realmente un valor con este servicio y no ayudan a la persona a desarrollarse y realmente sentirse un miembro útil de la sociedad que aporta al desarrollo gracias Carlos Manuel también hay una pregunta interesante en el actual contexto el salario mínimo es un incentivo o es un desincentivo para el empleo formal ¿qué se puede hacer para incentivar al empleo formal en el país? Bueno esta pregunta se relaciona con una con un tema en la región que en muchos casos tendemos a ver que esto es un juego de suma cero es decir ah no si le subimos el salario a los empleados entonces la empresa ya no gana lo que debería y eso genera un problema cuando en realidad lo que tenemos que pensar no es tanto en una lógica de qué tamaño de dividir la torta en distintos tamaños sino de hacer crecer la torta lo que hemos aprendido en la región es que si tú generas suficientes habilidades en tus trabajadores y además implementas tecnologías y procesos adecuados las empresas y el aparato productivo se vuelven más productivos y al generarse esta productividad se genera un margen de ganancia es decir tú lo que tienes que intentar no es tanto pelear sobre si el salario tiene que subir porque tiene que subir o si tiene que bajar porque eso tiene una ventaja sino cómo hago que los trabajadores produzcan más porque al producir más la empresa produce más puede pagar más puede ganar más puede hacer todo de un modo de crecimiento o sea en realidad la propuesta que nosotros siempre planteamos es invierta en que las empresas sean mejores que los jefes sean mejores que los trabajadores sean mejores y eso te permite que la empresa sea más productiva y entonces todo este problema de cuánto le pagas a una persona deja de ser realmente una situación a nosotros nos gusta mucho mencionar por ejemplo el caso de algunas empresas mineras que pagan muy bien y tienen mucha tecnología pero tienen mineros con mucha capacidad de trabajo y eso que es lo que te significa que en realidad ahí tienes incluso sindicatos que empiezan a tener una relación con los empleadores no tanto de una pelea sobre cuánto van a ganar sino sobre cuál es la siguiente capacitación cómo podemos crecer y uno podría pensar que esto es extra regional pero tenemos casos incluso en países como México en los cuales esto se genera en empresas y en rubros donde realmente has logrado una lógica de crecimiento de habilidades y crecimiento de la productividad del sector o de la empresa Gracias Manuel continuamos con las preguntas son varias las que nos han llegado esta pregunta es para Amparo ¿cuáles serán los pasos iniciales para avanzar en las competencias digitales considerando el contexto actual de COVID-19? Hemos tenido nosotros en el proyecto Formación Técnica Profesional hemos tenido una experiencia reciente con uno de nuestros socios que es Autapo donde realmente se parte digamos de esta reflexión desde el mundo de la propia docencia ¿cómo logramos que el docente en este caso de un instituto técnico que es nuestro grupo pero yo pienso que esto se aplica a los institutos educativos logra desarrollar una clase bajo una forma no presencial que es algo nuevo para el docente y cómo puede motivar a los alumnos para poder a la vez llegar a esto la alfabetización digital pasa por poder encender una máquina poder acceder al internet poder manejar un teléfono inteligente hay muchos elementos que están vinculados y evidentemente también hay una brecha muy fuerte por ejemplo en el país en este momento se discute en la mesa de educación la gran brecha para el acceso al internet en todo el país y hablando de todos los estudiantes en todos los niveles porque el costo del internet es muy alto entonces eventualmente pueden llegar a tener un teléfono inteligente en algunos casos pero no así poder pagar una tarjeta para que el teléfono tenga el internet o por otro caso no hay la computadora en la casa con la que se podrían hacer los trabajos y una adecuada introducción entonces estamos hablando de que hay habilidades que hay que adquirir pero también hay que tener los medios necesarios para poder hacer que estas habilidades funcionen y este es un gran desafío para el país es un momento muy crítico en el que como gobierno como país tenemos que lograr encontrar las guías para entrar a esta digitalización como logramos que se aprovechen las herramientas de la manera primero rúdica y luego con conceptos más complejos y por otro lado como podemos hacer más accesible esa tecnología para que más personas puedan trabajar con ella una vez que logramos una alfabetización digital podemos hablar no solamente de la aplicación de esta por ejemplo para el comercio también la aplicación para la industria para la producción para los servicios y hay aplicaciones muy muy interesantes en muchos rubros y que están un poco en la vanguardia que nosotros tenemos realmente un desafío como país para lograr la pregunta también es para Amparo pero puede ser respondida por los otros panelistas ¿cómo involucrar a las empresas para que sean parte de la formación técnica? Lo puede también complementar yo creo que es muy importante la experiencia suiza también Alex puede tener ahí una visión pero hay una corresponsabilidad es algo que en el país estamos avanzando lentamente hay algunas experiencias pero es el ejercicio es ver cómo la demanda de trabajo que es la que tiene la empresa empieza a ver a la oferta como un actor fundamental para lograr que esa demanda que requiere sea alcanzada en tiempo más corto hemos visto por ejemplo los tiempos de búsqueda de personal con las habilidades requeridas y que derive en lo que decía Manuel Urquidi en una mayor productividad del trabajador entonces parte porque la propia empresa reconozca cuál es su interés de involucrarse en una mejora de la oferta y luego que el mundo empresarial esté dispuesto a hacer estas inversiones es un trabajo que no es de inmediato por ejemplo en el caso de Suiza nos puede comentar mejor Alex hay muchos estudios de costo-beneficio donde se pueden ver que a veces la ganancia no se da de la empresa con el trabajador o practicante que ha contratado sino se da más bien de la propia industria por el número de estudiantes que entran por ejemplo a una formación dual entonces lo que tenemos que lograr es un incentivo hay que ver digamos cómo se genera como país para que el sector privado empiece a ver el mundo educativo como un mundo de mucho interés para lograr los trabajadores que necesitan inclusive yo diría tal vez Carlos tú mismo puedes tener alguna idea en esto adelante tal vez le cedo la palabra primero a Alexander gracias si no no puedo confirmar que en el modelo suizo hay un interés muy fuerte importante y grande de las empresas para lograr tener los jóvenes que ingresen en las profesiones hay muchas para las cuales se vuelve muy difícil encontrar a jóvenes motivados a entrar y así la explicación de la oferta de las perspectivas profesionales que tienen también de satisfacción profesional como de oportunidades de ganarse una vida reciente para sí mismos y sus familias esos son elementos fundamentales digamos que por supuesto depende mucho de la característica específica del mercado laboral como dije antes estamos yendo a una situación donde necesitamos aún a más jóvenes que ingresan porque hay muchos que se cuidan gracias Alexander si tal vez yo puedo complementar un poco lo que hemos visto en el estudio es que existe un cortocircuito en la relación entre empresarios y formación técnica si bien los centros de formación técnica nos han mostrado en las encuestas que aproximadamente dos tercios de ellos tienen relación con las empresas los empresarios más bien han respondido que solo un tercio tiene relación con los institutos técnicos y una de las relaciones más importantes que existe entre ellos son las pasantías es así como es así que es una de las mayores relaciones que existen entre empresarios e institutos técnicos creo que falta mucho por trabajar en ese sentido y también creo que la coordinación entre los tres actores más importantes que son las empresas privadas los centros de formación y el gobierno deben coordinar para apuntalar de cierta forma esta relación y que se pueda generar un mayor dinamismo entre ellos creo que por el tiempo tenemos no sé si de Lina nos alcanza para un par de preguntas más Carlos todavía estamos con tiempo excelente porque han llegado un montón de preguntas Manuel Urquidi la demanda de los microempresarios emprendedores para insertarse en diferentes formas de venta online es muy alta ¿qué proyectos tienen ustedes sobre ello? a nivel de la región tenemos bastantes proyectos que están asociados a generación de capacidades y también de capacitación en temas de habilidades digitales de hecho también tenemos algunos programas que apoyan a empresas a obtener las capacidades necesarias para ellas mismas crecer esto está asociado a varios estudios que ha generado el banco en los cuales hemos intentado mezclar distintas acciones por ejemplo tenemos un caso específico que hicimos hace un par de años en Chile donde lo que hicimos fue generar capacitación laboral en ventas pero no solamente al personal de ventas sino al personal que realmente supervisaba este personal y esto dio un salto valitativo hemos trabajado también en otros países de la región con habilidades para generar pasarelas de pago community managers que parece sencillo pero realmente requiere un proceso de capacitación o sea hay toda una serie de herramientas que varían por los distintos proyectos que tenemos en distintos países y que aplicamos de distintos modos en el caso específico de Bolivia tenemos un programa con dos ejecutores el ministerio de planificación y el ministerio de trabajo donde se subsidia el acceso a empleo que puede incluir también una capacitación corta en algunos temas que podrían incluir esto en el caso de que sea un pedido específico que se haga dentro del marco del programa esta pregunta está dirigida tal vez no sé si Manuel nos puedes ayudar con la respuesta a esta pregunta ¿cómo encarar el desafío de la tendencia a la precarización del trabajo que se veía observando en América Latina en el contexto post-COVID ¿qué requiere habilidades nuevas? necesitamos un proceso de formación de habilidades y eso requiere acelerar el tiempo que le toma realmente a los institutos técnicos a los institutos de capacitación a entender e implementar cursos que respondan a la demanda mercada tenemos varios países en la región donde toma hasta dos años que una demanda que surge en una empresa pueda tener o en un sector pueda tener realmente un espejo en la capacidad de los institutos de capacitación de dar cursos en ese tema y obviamente esto genera un problema una brecha entre lo que está disponible y lo que no está disponible de hecho si vemos específicamente el caso de Bolivia en unas cosas que encontramos en esta encuesta fue que teníamos jóvenes que sabían lo que tenían que estudiar y que era lo que las empresas buscaban teníamos empresas que tenían claro lo que querían contratar pero no existían los cursos necesariamente en el mercado laboral perdón en el mercado de capacitación como para que los jóvenes lo aprendieran necesitamos realmente acelerar el proceso por el cual se generan los contenidos como para que los jóvenes y también las personas que requieren un proceso de recapacitación y reinserción laboral tengan realmente el acceso a las herramientas para capacitarse sobre el tema de precarización en realidad si hay una tendencia que estamos viendo muchos países a que el gig economy tenga un impacto de precarización pero no necesariamente en todos los países y también estamos trabajando en opciones de legislación con varios países de la región de hecho tenemos proyectos conjuntos tanto con Cabify como con Uber para ver procesos donde el empleo que ellos mismos generan no sea un empleo precario sino un empleo protegido gracias Manuel ahora tengo una pregunta para Alejandro Melandri puede decirnos por favor si el BID apoyará el empleo de adultos de más de 50 años o se concentrará en los jóvenes el ideal sería apoyar todos los segmentos y poder segmentar lo más posible ahí le voy a pedir a Manuel que nos dé dos palabras sobre los esfuerzos que se hacen en distintos programas para tratar de segmentar los enfoques pero no hay restricciones en cuanto a edad los programas que venimos desarrollando no tienen restricciones en materia de edad hay gente tenemos registros de beneficiarios mayores de 50 años y así viene ocurriendo ya por unos cuantos años en la ejecución de los programas no hay restricciones de ese tipo de a momentos y por componentes donde se identifican algunas necesidades se buscan pequeños componentes o prototipos que busquen explorar cómo se puede tener mejor efectividad en segmentos pero no tienen restricciones en los programas no sé Manuel si quiere ser específico al respecto Gracias Alejandro sí de hecho en el caso de Bolivia si bien el Ministerio de Planificación del Desarrollo solamente trabaja con jóvenes el Ministerio de Trabajo se centra en los no jóvenes en parte de su trabajo o sea no es que no atienda jóvenes pero tiene también una línea específica de trabajo para personas mayores de hecho tenemos beneficiarios que han recibido un apoyo de inserción laboral de tres meses y que después han quedado contratados que son personas mayores de 65 años o sea no tenemos una limitante superior en el único caso en el cual si se genera una limitante es cuando obviamente una persona está jubilada porque para poder recibir dos insumos tiene que tener algunos trámites pero no hay una razón por la cual no pueda presentarse y solicitar una inserción laboral o incluso un apoyo económico para capacitarse y volverse de nuevo un empleado productivo en una nueva en algunos algunas debilidades en los mecanismos de toma de resoluciones o algunas distracciones en las tomas de resoluciones sin embargo yo creo que si miramos el mundo y la región que la tenemos más cerca y tenemos una gran diversidad de escenarios podemos ver que las consecuencias sociales económicas sanitarias y las elecciones que estamos viendo los aciertos y los hierros que están tomando los gobiernos no reconocen tanta corrección por la variable de ciclo electoral podríamos no vamos a hacer nombre aquí pero creo que si cada uno de nosotros mira no más los países vecinos veremos que las coyunturas que afrontan cada uno no las limitaría al ciclo político la pandemia está golpeando muy fuerte y creo que es un problema que sorprende y sobrepasa instituciones y sociedad por nuestra parte nos parecería mucho más importante enfocarnos en los temas de consecuencias sociales económicas y sanitarias de la pandemia tratar de organismos multilaterales academia y los sectores de la sociedad enforzar la prevalencia del pragmatismo y la racionalidad y hacer los esfuerzos en ese sentido creo que lo podemos hacer aún por sobre los ciclos políticos pero no ser muy cándido al respecto creo que es una función importante que podríamos desarrollar el banco intenta hacerlo así también tanto en el tipo de financiamiento que procuramos asociarnos a los países como en la gran cantidad de productos de conocimientos conferencias y seminarios que estamos tratando de llevar y poner mucho el enfoque en estas dimensiones impacto social económico y sanitario de la pandemia gracias gracias Alejandro creo que nos vamos con la última pregunta por el tiempo la pregunta es general tal vez alguno de los tres panelistas pueden respondernos los altos índices de reprobación para ingresar a las universidades la deserción y la baja titulación en universidades eran un gran problema antes de la pandemia ¿cómo se podría lograr una correcta orientación vocacional? no sé si alguno de ustedes nos puede colaborar bueno es una pregunta compleja porque tiene muchas piezas una de las cosas que logramos que no está en esta publicación sino en otra publicación que hicimos con también la UPB la encuesta de mercado laboral y que estamos actualizando desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la oferta de mercado laboral constantemente es ver que si bien en Bolivia ha habido algunos problemas históricos con la titulación de personas en universidades no tenías tanto problema con el egreso o sea la gente si egresaba el problema que tenías que los últimos trámites para lograr la titulación se los complicaban eso ha estado cambiando por algunas políticas en los últimos años y se ve una una tendencia a la mejora en muchos casos no está tan asociado tampoco a orientación laboral sino a la oferta a la oferta local y a las habilidades ahora ahí nuestra experiencia en varios países es que no importa tanto qué es exactamente lo que estudies sino que las carreras incluyan la capacidad de después ajustarte el mundo actual ya no está diseñado para que una persona que estudió 5 años haga eso toda su vida tienes que realmente pensar en una lógica de constante actualización y eso es lo que tienes que aprender durante tu educación universitaria actualizarte toda la vida tal vez yo podría complementar con una experiencia muy práctica de la Embajada de Suiza a partir del proyecto Formación Técnica por más de 10 años es que también hay una tendencia de las y los jóvenes que se inscriben en carreras sin tener tal vez esta orientación vocacional inicial y en el cabo del primer año hay una deserción muy alta entonces muchas veces es por la baja información sobre cuáles son las opciones y también tiene que ver con la propia oferta local también otra cosa que hemos visto es que a veces los institutos tienen unas ofertas muy restringidas y los egresados de la secundaria empiezan estas carreras en estas ofertas por ejemplo técnicas que es nuestra área de trabajo sin embargo no están satisfechos de la oferta entonces llega un momento en que desertan hay muchos elementos obviamente también hay razones económicas para la deserción pero en muchos casos tiene que ver con la decepción por no encontrar lo que están buscando sobre todo en el primer año donde hay la mayor cantidad de deserción bueno creo que hemos concluido con las con las preguntas hemos respondido a la mayor parte de las preguntas por el tiempo creo que nos detenemos acá les agradezco te cedo la palabra de Lina muchísimas gracias Carlos y sin duda ese es uno de los grandes desafíos que tenemos la educación las universidades también están en crisis les es complicado mantener la matrícula lo decía la anterior pregunta y por ello quiero invitar al doctor Manuel Olave que es el rector de la universidad privada de Bolivia para que hablemos precisamente de esto del desafío que tiene la educación en este momento doctor muy buenos días buenos días ¿me podrían habilitar el video por favor? ahora sí doctor ya muy buenos días distinguida embajadora de Suiza doña Elita Ferkel Alejandro Wittner oficial nacional y Amparo Orgeta también de la de la misma organización señor representante del BID señor Alejandro Malandri y el especialista Manuel Urquiri todos acompañándonos en esta importante reunión agradecerles muchísimo por su apoyo en desarrollar estas actividades que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país la pregunta que me hicieron era ¿cuál es el rol de las universidades especialmente para la nueva normalidad post-COVID y si va a cambiar el rol si está cambiando el rol yo diría que el rol no cambia el rol de la universidad sigue siendo generar conocimiento que lo hacemos a través de la investigación como es el caso de nuestra participación en estos programas de investigación que ayudan al desarrollo del país segundo es la transmisión del conocimiento tanto en pregrado como en posgrado y finalmente es la formación continua que creo que es algo que surge como algo fundamental de la forma como está cambiando la educación pero lo que sí está cambiando drásticamente y tiene que cambiar es la forma como transmitimos el conocimiento y qué tipo de conocimiento es el que transmitimos yo creo que Manuel lo dijo muy bien es otra realidad y tenemos que ver que las empresas también tienen que evolucionar porque muchas veces en nuestro país las empresas siguen buscando trabajadores y funcionarios para el siglo pasado y no para este siglo entonces lo primero que tenemos que ver también es cómo nosotros a través de los proyectos de investigación a través de la relación que debemos tener tanto la parte académica como la parte industrial tenemos que asesorar a las empresas ayudar a las empresas a pensar empresas siglo XXI no puede seguir pensando en el mismo modelo en la misma forma de hacer negocios como hace 30 años y de igual manera nosotros no podemos enseñar como enseñábamos hace 100 años una de las cosas que muchas veces se decía es hace 100 años era un profesor que llegaba a una pizarra daba una conferencia los estudiantes tomaban nota por 50 minutos y después se iba y los estudiantes tenían que ir a aprender y entender qué es lo que había dicho el profesor esa fue mi realidad cuando yo estudié universidad en los Estados Unidos en una universidad estatal pero ahora eso tiene que cambiar no podemos seguir con ese modelo pero tampoco es como en algún momento se hizo el cambio de la pizarra al proyector y ahí se ponían las transparencias y seguían haciendo lo mismo y después del proyector al powerpoint donde hacen lo mismo con el powerpoint esa metodología es obsoleta no podemos seguir con esa con esa metodología y es así que tenemos una obligación en la parte académica de ajustarnos a la nueva realidad el aula tiene que ser un aula para discusión la conferencia tiene que ser previa eso es lo que se habla del reverse classroom uno puede enviar la conferencia pregrabada para que la vean la noche anterior y llegar y discutir los problemas con los estudiantes durante la clase durante el aula el aula no puede ser simplemente un lugar donde se escucha por 50 minutos un profesor es el momento donde tiene que haber interacción donde el docente tiene que compartir su experiencia de resolver problemas tiene que motivar a los estudiantes a que amen lo que están aprendiendo y si no logra hacerlo no es un buen profesor entonces tenemos que cambiar eso y es en ese sentido el COVID-19 ha sido un empujón necesario nosotros nosotros en la UPB desde hace más de tres años estamos en un proceso de cambiar nuestra metodología de enseñanza entonces este fue el punto que nos aceleró a convencer a los que todavía no estaban convencidos porque obviamente para el profesor la forma más fácil de dar clases es simplemente la conferencia hacerle cambiar de eso a decir bueno mira tienes que la conferencia es previa el aula es para discusión el aula es para para que tú les des parte de la práctica de hacer las cosas hay mucha renuencia de parte de muchos profesores gracias al COVID los hemos obligado a hacer eso ahora tenemos que usar la tecnología tenemos que usar la plataforma que nos estaba costando muchísimo que la acepten entonces obviamente la nueva normalidad una vez que acabemos esto es donde ya vamos a implantar nosotros por ejemplo en la UPB nuestro modelo de blended learning va a ser una combinación de online y una combinación de presencial porque también las clases presenciales son fundamentales porque esa relación personal es importante yo doy clases de de posgrado en en la gerencia estratégica en nuestro programa de maestrías utilizo la metodología de casos ¿no? donde los estudiantes leen el caso y en el aula lo que hacemos es discutir el caso y ahí es importante esa relación personal he dado el curso también utilizando esta metodología vía la plataforma y Zoom ¿no? en un aula que se llama el Wow Room donde están los estudiantes en una gran pared todos al frente y ayuda pero no es lo mismo que la parte personal no es lo mismo que esa relación personal hay una cierta química que se transmite y el docente motiva muchísimo más con esa química que no se puede transmitir necesariamente a través de una pantalla algo sí que ha sido importante y que ha sido fue una sorpresa para mí es que por ejemplo la metodología de casos tiene antes de la sesión plenaria una reunión de grupos en los grupos normalmente no participábamos los docentes esta vez al dar las clases yo participé en cada uno de los grupos y fue muchísimo más rico no porque ahí tenía no solamente la clase con los 30 estudiantes sino tenía cinco grupos de seis entonces me reunía con los seis estudiantes y fue muchísimo mejor que tener que ellos estén solos en sus grupos en las salas de estudio donde el profesor normalmente no los visitaba no esto obliga a que tenemos que cambiar la forma el pensamiento tenemos que pensar en la nueva realidad las empresas tienen que cambiar las empresas tienen que cambiar sobre lo que realmente necesitan por ejemplo hay muchas cosas como también lo mencionó creo Manuel los puestos invisibles la banca se va a transformar no vamos a necesitar oficiales de crédito el crédito se va a hacer con inteligencia artificial no es muchas 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 funciones técnicas van a pasar a la historia no entonces no podemos estar preparando nosotros personas para que hagan ese trabajo no no podemos estar haciendo alguien que simplemente sepa desarrollar flujos de caja valor actual no eso se lo hace apretando un botón no pero alguien tiene que estar encargado de que funcione esa plataforma alguien necesitamos ingenieros de sistemas necesitamos programadores necesitamos analistas de información y algo que también se mencionó que es fundamental tenemos que enseñarles a pensar y a transformarse ellos mismos nosotros como profesores nosotros como como académicos tenemos que reinventarnos todos los días y lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes es que a través de su vida se van a ir transformando porque lo que le estamos enseñando hoy día va a ser obsoleto de que a 10 años y si ellos no se reinventan si ellos no continúan con una adecuación para toda la vida no van a poder enfrentar a la nueva realidad y los países no se van a poder desarrollar lo que decía creo que fue Alexander que en Suiza tenían problemas de que no había suficientes jóvenes con ciertas quisiera que tuviéramos ese problema nosotros aquí lo que pasa es que muchas veces muchos brillantes jóvenes que realmente algunos se ven obligados a salir del país que es una tragedia nuestra y que siempre estamos preocupados porque las empresas no están dando la oportunidad a personas creativas a personas innovadoras a personas que quieren cambiar lo que sea nos seguimos con muchas veces nuestras empresas con la idea de que lo hemos hecho esto desde hace 20 años hecho mucha plata y seguiremos haciéndolo mismo tenemos que cambiar no solo las empresas no solo la forma como enseñamos pero fundamentalmente tenemos que cambiar al profesional boliviano en nuestro caso al profesional para que tenga que pensar diferente no es simplemente aprender conocimientos ir aplicados nosotros estamos con la enseñanza por objetivos es fundamental learning biocheckers el profesor tiene que decirles para qué le estás enseñando eso cómo utilizar eso en la vida práctica en su experiencia profesional y eso es que también el profesor tiene que reinventarse entonces yo creo que tal vez el gran desafío que tenemos nosotros como educadores el gran desafío que tenemos nosotros como sociedad como empresarios como emprendedores es reinventarnos y esa es la palabra yo creo que los estudios todo lo que nos indican que ese es el camino que tenemos que ir y el camino al desarrollo está en la innovación por ejemplo hay simplemente una de las desgracias que estaba viendo que está sucediendo en el país del norte del extremo norte no es no del extremo Canadá está bien no es el otro el otro que está ahí es que su presidente en estos momentos está evitando el flujo de estudiantes de posgrado del extranjero que vayan a estudiar en Estados Unidos el daño que le va a hacer eso a Estados Unidos es increíble cuando yo visito universidades en Estados Unidos el decano es turco el director de investigación es pakistaní el asistente es bagladeshi y hay un argentino un mexicano los extranjeros son los que están haciendo el desarrollo vean las patentes y también vean por ejemplo el CNN cuando sacan los expertos los apellidos es impresionante en estos momentos lo que significa el migrante para el desarrollo tecnológico de Estados Unidos y lamentablemente la dirección de ese país está totalmente equivocada y voy a dar mi propaganda política y espero que cambie en ombligo muchísimas gracias y fue un placer compartir con ustedes este importante evento y gracias a todos por la cooperación y seguiremos nosotros trabajando haciendo investigación y una vez más siempre con el apoyo de cosas tan importantes como la embajada suiza que tiene un compromiso con nuestro país y fundamentalmente el BID lo que creo que es un elemento fundamental para el desarrollo de nuestro país porque nos está ayudando a generar interpretar conocimiento y a cambiar nuestra sociedad muchas gracias muchísimas gracias doctor Olave y les agradecemos a todos ustedes por haber permanecido estas casi dos horas con nosotros la publicación se encuentra ya en la página del Banco Interamericano de Desarrollo ustedes la pueden descargar es www.iadb.org está en la sección de publicaciones pero además hemos registrado sus correos electrónicos y vamos a poderles enviar esta publicación les agradecemos mucho y será hasta la próxima adiós gracias hasta luego gracias hasta luego